Alin Liachi, Mainalian. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Molina Vital y soy el director del programa de Quechua en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de la Universidad de Illinois en Urbana Champaign. Y en esta oportunidad quería contarles un poco de nuestro programa y de los proyectos que realizamos. El programa de Quechua en la Universidad de Illinois es actualmente el más antiguo en funcionamiento en los Estados Unidos. Comenzó en el año 1977. La primera profesora fue la ecuatoriana Carmen Chukín. Posteriormente el profesor fue Luis Morató, boliviano. Luego el profesor Clodoaldo Soto, ayacuchano del Perú. Y actualmente yo me desempeño como el profesor de Quechua y a cargo del programa. Uno de los proyectos que estamos trabajando principalmente en el programa de Quechua de Illinois es el Quechua Innovation and Teaching Initiative, que es el proyecto Kinti. El proyecto Kinti es la Iniciativa para la Innovación y la Enseñanza del Quechua en español. Es un proyecto colaborativo donde diferentes profesores, activistas, académicos que trabajan con el Quechua, que conocen la lengua, lingüistas, literatos e incluso personas que trabajan en ciencia. Nos reunimos para crear materiales de acceso abierto siguiendo un currículo compartido. Entonces nos basamos en el Quechua sureño, que es la variedad más hablada del Quechua. Se habla desde el sur del Perú hasta el norte de Argentina. Estos materiales que hacemos, que van a ser libres, quieren buscar o quieren basarse en las características comunes del Quechua para a partir de ahí poder enfatizar y poder ilustrar las diferencias, lo que hace a cada variedad de Quechua única. Pues nuestro objetivo es que estos materiales puedan ser creados en diferentes reuniones donde trabajamos, son talleres. Y el taller que vamos a realizar este año va a ser en el 11, entre el 11 y el 15 de mayo, en la Universidad de Colorado, en Boulder, con quien estamos trabajando también. Ellos tienen un programa de Quechua que ha comenzado hace dos años. Muy bien. Y nuestro objetivo final es que estos materiales, este libro que estamos escribiendo de acceso abierto, que se va a llamar AIMI, y colaboración, pueda servir como un modelo para que otros hablantes de Quechua, particularmente de las variedades ecuatorianas, el Quichua, puedan tomarlo como un modelo, usar esos materiales para inspirarse, para ver qué sirve de estas actividades, para que ellos puedan crear sus propias actividades. Y, quién sabe, en el futuro quizás podamos también invitar a hermanos o hermanas ecuatorianas a que nos ayuden a preparar estos materiales, así como estamos invitando ahora a personas de Ecuador, perdón, personas de Perú y Bolivia a que vengan a trabajar con nosotros en Colorado. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir esto con ustedes. Tupananchis Cama, Tinkunacama. Nos vemos.